El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señora. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, Haceos talegas que no se echen a perder, Y un tesoro inagotable en el cielo, Donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Supliqué y se me concedió la prudencia, Invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría, La preferí a cetros y tronos, Y en su comparación tuve en nada la riqueza. ¿Realmente caemos en la cuenta del valor eterno de la sabiduría? Esa sabiduría que proviene de Dios, Esa sabiduría que es valorar lo que es eterno, Despreciar lo que es temporal. San Juan Macías, cuya fiesta hoy en el Perú se celebra, Muy devoto, Por eso el nombre de San Juan, De Juan que él tenía, De San Juan Bautista. San Juan Macías es un santo, Con esa devoción, piedad, Sencillez, Que se dedicó al servicio de los pobres. Tenía, Entre, diríamos, Es uno de esos santos simpáticos, Del Perú, de Lima, Que, Desde pequeñito se quedó huérfano, Muy pequeño, A los siete, nueve años, Y él, Tomó a San Juan Bautista, Como guía, Y San Juan Bautista, Pues le, Orientaba, Se le aparecía, Le ayudaba, Cuando uno lee, En la vida de los santos, Como, El, Ya, Otros santos, Diríamos, San Pío de Petrachina, Pues se le aparecía, San, Eh, Francisco de Asís, A San Juan Macías, Pues, Se le aparecía, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Y así, Vemos, Uno dice, Y a mí no se me aparecerá, Eso es la fe, ¿Ve? Si se aparece, El Señor, La Virgen, O los santos, No es, Diríamos, Porque, O si, Es porque ellos tienen algo, Que nosotros no tenemos, Es una fe verdadera, Es una fe profunda, Es una fe, Que cae en la cuenta, De que vivimos, En este mundo, Sobrenaturalmente, Desde el momento, Del bautismo, Somos, Hijos de Dios, Desde el momento, Del bautismo, Habita en nosotros, La Santísima Trinidad, Desde el momento, Del bautismo, Tenemos una, Naturaleza, Divina, Es decir, Nuestra naturaleza humana, Cuerpo y alma, El ser, Hombres, Varón y mujer, Eso no cambia, Pero, Se nos da, Una sobrenaturaleza, Una naturaleza divina, Y esa naturaleza divina, Que recibimos, Con el bautismo, Que, La gracia santificante, Es, El principio, La causa, De esa, Sobrenaturaleza, Naturaleza superior, Divina, De la que, Participamos, De la misma naturaleza, De Dios, Hace falta, Vivirla, O, Diríamos de otra manera, Si hemos recibido, Una naturaleza divina, Lo que tenemos que hacer, Es, Vivir de acuerdo, A esa naturaleza, Obrar de acuerdo, A esa naturaleza, Si nosotros, Como seres racionales, Inteligentes, Nos entregamos, A las pasiones, Y más que vivir, Como la naturaleza, Humana, Lo que hacemos, Es, Entregarnos, A las pasiones, Y vivir, Según, Una naturaleza, Animal, Entonces, Somos nosotros, Los que estamos, Rebajándonos, Porque, Participamos, De la naturaleza, De los animales, Ciertamente, Pero no lo somos, Somos superiores, Para eso tenemos, La inteligencia, Para eso tenemos, La voluntad, Y hay que vivir, Según, La racionalidad, Y por lo tanto, Vivir, Espiritualmente, Superiores, A los animales, No dejándonos, Llevar de las tendencias, De los impulsos, Pero si además, Se nos da, Una naturaleza superior, La naturaleza divina, Tenemos que vivir, Por encima, De los seres humanos, Más arriba, Tenemos que vivir, Según la naturaleza, Divina que tenemos, Y eso es lo que hacía, San Juan Macías, Por eso, San Juan Macías, Sabía que vivía, En la presencia de Dios, Se relacionaba, Con San Juan, A quien le tenía, Gran devoción, Pero eso sí, Como cristiano, Al tener, La participación, De la naturaleza divina, Solamente, Hacía lo que Dios quería, Por eso, Buscaba, Con la oración, Con toda su alma, Esa voluntad de Dios, Y a ello, Se dedicaba, Se dedicaba, A esa santificación, Y, Cuando uno, Cree de verdad, Vive de fe, Entonces, Es, Cuando su vida, Se pone, Donde realmente, Es elevado, Por el bautismo, Por eso, Eso es, Vivir, Como dice hoy, La, Primera lectura, Del libro, De la sabiduría, La prefería, Cetros, Y tronos, En su comparación, La comparación, De la sabiduría, Tuve en nada, La riqueza, Las cosas de este mundo, Los placeres, La riqueza, El, El ser estimado, Cualquier cosa, Terreno temporal, Eso es nada, Se va a quedar aquí, Hay un ser, Muy superior, Y este ser superior, Es, Lo que da el espíritu, De la sabiduría, Aquí es donde, Tenemos que, Aprender de San Juan Macías, San Juan Macías, Como, Conocemos en su historia, Él, Se dedicó, Siendo religioso, En el convento, De, De nuestra señora del Rosario, Con gran devoción a la Virgen, Se dedicó, A servir a los pobres, Como portero, Hermano, Que él era, Entonces, Como portero, Servía con gran respeto, A los pobres, Pobres, Porque, Son hijos de Dios, Porque, Al tener el bautismo, El que tenía el bautismo, Y el que no tenía el bautismo, Porque era capaz, De recibir, La gracia del bautismo, Y por eso, Ser hijos de Dios, Los trataba, Como hijos de Dios, O dicho de otra manera, Preparaba, La comida, Y le servía, Y le servía a él mismo, La comida, A los pobres, Y les, Servía la comida, De rodillas, Porque veía, A los hijos de Dios, Y de tal manera, Tenía ese amor, Y respeto, Que se ponía, A servirle la comida, Y él estaba de rodillas, Delante de los pobres, Luego, Como saben, Es famoso, El burrito, De San Juan Macías, Tenía un burro, Con el cual, Cargaba, Iba al mercado, Iba a ciertas personas, Que le colaboraban, Tenía, Como quien dice, Un recorrido, Entre los ricos, Las personas, Acomodadas, Pudientes, De más, Dinero, Y les iba pidiendo ayuda, A uno, Al panadero, Pues le iba, Le pedía pan, Al carnicero, La carne, Y así, A cada uno, Le iba pidiendo, Y entonces, Iba con su burro, Y ahí, Iba cargando, En el burro, En los serones, Del burro, Pues, Las alforjas, Pues les iba poniendo, Lo que le daban, Y con eso, Se iba al convento, Y preparaba la comida, Para los pobres, Pero cuando estaba muy ocupado, Y no tenía tiempo, Mandaba solo al burro, Y le decía al burro, Lo que tenía que hacer, Vete a la casa de Antonio, Y allí que te dé el pan, Y vete a la casa del otro, Y el otro, Y el burro, Le decía, Se iba a una casa, Y se quedaban en la puerta, Y hasta que no le daban, Lo que le había dicho, San Juan Macías, No se movía, A veces, Lo que hacía, Es que le ponía una nota, Para los que iba, Diciéndole, Que es lo que necesitaba, Así es que, Se la ponía ahí, En, En los serones, Donde, Recibía la carga, Y entonces, El burro iba allá, Y allá se quedaba, En la puerta, Y con la pata, Golpeaba en el suelo, Hasta que le atendían, Y si faltaba algo, En la lista, No se movía del sitio, Hasta que no se lo ponían, Y cuando alguna vez, Pues, Le ponían las cosas, Y no la habían visto, La lista entera, Y entonces, Y usaban al burro, Y el burro, No se movía, Le empujaban, Y el burro allí, Rascaba con la pata, En el suelo, Como diciéndole, Todavía falta algo, Buscaban, Encontraban la nota, Miraban, Así es que falta esto, Le ponían lo que faltaba, Y el burro se da media vuelta, Y se iba, Claro, Imagínense un burro, Cargado con comida, Solo, Sin, Nadie que lo guíe, Por las calles de Lima, Por los ladrones, Veían al burro, Y decían, Mira, Y no va nadie, Está solo, Querían echarle mano, Pero con mordiscos, Con patadas, Con rebuznos, El burro se defendía, Y no había manera, De que le sacaran, Ni un trozo de pan, Así es que, Él mandaba al burro, Y el burro sabía, Dónde tenía que ir, Lo que tenían que cargarle, Y después defenderse, Para que nadie le robara la carga, Es uno de sus ayudantes, Otro de sus ayudantes, Era el mismo San Juan Evangelista, Se le aparecía, Pero, Como un joven, Muchacho, De, Dieciocho, Diecinueve años, Diecisiete, Por ahí, Muy, Esbelto, Muy, Con muy buena presencia, Muy humilde, Muy, Diríamos, Sencillo, Iba donde, El convento, Cuando él necesitaba, Hacer algunos trámites, Llevar algunos papeles, Hacer alguna petición, Entonces le pedía a San Juan, Y San Juan venía, Entonces le daba, Las cartas, Le daba los documentos, Lo que tenía que hacer, Y ya él se iba, Porque claro, No es lo mismo, Tramitar papeles, Que, Cargar comida, Para cargar comida, Le bastaba el burro, Pero para tramitar papeles, Ya no le iba a mandar allí, Al palacio de gobierno, El burro, Con un papel allá, Para que, El presidente le firme, Entonces ya eso, No lo hacía el burro, Para eso, Venía a San Juan, Y le hacía, Los servicios, Y una vez que llegaba a San Juan, Hacía las cosas, Venía, Le entregaba, Le hacía lo que tenía que hacer, Se iba, Y nunca, Como los otros religiosos, Lo veían que venía, Y venía con esa presencia, Humilde, Pobre, Pues entonces querían, Ayudarle, Darle, Algún, Alguna limosna, Ya en dinero, Ya en especie, Y nunca aceptaba nada, Los religiosos lo veían, Era humilde, Pobre, Se le veía, Pero, Nunca aceptaba nada, Se retiraba, Y solamente, Allí esperaba, Con mucha paciencia, Y humildad, Todo el tiempo que hiciera falta, Así es, También la Virgen, Era una de esas, Que estaba, En el, En, En el convento, Nuestra Señora del Rosario, Estaba en, En, En la capilla, Cuando estaba allí orando, Empezó un terremoto, De esos fuertes, En Lima, Así es que, Se levantó, San Juan Macías, Se echó a correr, Y entonces, La Virgen, Le llamó, Hijo mío, Juan, Juan, ¿A dónde vas? Dice, Señora mía, A huir de la cólera de Dios, Que por nuestros pecados, Merecemos este castigo, ¿No? Igual que los demás religiosos, Para salvar la vida, No sea que se caiga el convento, Dice, Anda, Quédate, Que estás conmigo, Y él tranquilamente, En medio de ese terremoto, Habló, Con la Virgen, Y al quedarse, Ahí, Se paró, El terremoto, Y otra de las cosas, Que él tenía también, Es, En los, Pajaritos, Se ponía a hacer oración, Y a veces, Competía con los pájaros, A ver, Quién alababa más a Dios, Es así como uno que yo conozco, Que tiene ahí una pajarería, Entonces, Empiezan los pájaros por la mañana, Y no hay maneras, ¿Ve? Entonces, Él, Se ponía a ver, Quién alaba más a Dios, Y empezaba a hacer oración, Y alabar, Y dice, Bueno, Y siempre ganaban los pajaritos, Así es que, En esa humildad, Pues, San Juan Macías, Vivía, En el mundo sobrenatural, Caemos en la cuenta, Claro, Contamos estas historias, Y parecen como, Como cuentos, Que no es un cuento, Es que es una realidad, Es que Dios habita en nosotros, Vivimos en un mundo espiritual, Sobrenatural, Si nosotros, De verdad, Viviésemos nuestra relación, Con la naturaleza divina, La participación que tenemos, De la naturaleza divina, Nuestra vida sería, Muy diferente, Puesto que, Tenemos en nosotros, Una participación, De la misma naturaleza divina, Somos Dios, Por participación, Tenemos que vivir como Dios, Y si, Yo me relaciono, Con el Señor, Y con la Virgen, De tal manera, Que siempre busco, Querer agradarle, Entonces, Es cuando Dios, Hace, Lo que uno quiere, Lo que uno le pide, Porque es, Esa unión, De voluntades, Y, El Papa, Pablo VI, San Pablo VI, Fue el que, Le canonizó, Y ese milagro, Como saben, Ese milagro tan simpático, También de, San Juan Macías, Pero el milagro, No fue en el Perú, Fíjense que fue en Extremadura, En su pueblo natal, Allí le tenían devoción, Y siempre pedían, Y en un invierno, De esos fríos, Con mucha nieve, En la parroquia, Tenían pues, Como aquí tenemos el comedor, Pero, Nadie, Un día de, Un, Una misa de domingo, De esa, En la mañana, La gente venía a misa, Y la gente que, Podía, Pues daba, Un kilo de arroz, Un poco de unas papas, Daba algo de comida, Para la olla de los pobres, Y repartían, Hacían la comida, Y repartían a los pobres, Que venían a la parroquia, Allá en Extremadura, Una, De las zonas más pobres, De España, En el pueblo de San Juan Macías, Pues allá, Aquel día, Con tanta nieve, Y con tanto frío, Vino muy pocas personas, A misa, Y, Apenas si tenían, Un kilo de arroz, Para hacer comida, Para, La olla de los pobres, Así es que, Las señoras, De la cocina, Que le tenían devoción, Tenían allí, Su estampita, La de San Juan Macías, Miran, Y dicen, Uy, Hoy no hay comida, Para los pobres, Y van a venir después, O sea, Que haga frío, Lo que sea, El que tiene hambre, Tiene hambre, Y el que necesita, Que se le ayude, Pues va, A buscar su ayuda, Así es que, Agarró su estampita, Y la puso, Entre el arroz, Hizo una oración, Y eso es la fe, Una oración tan simple, Como, Juan, Los pobres, Juan, Mira a tus pobres, Nada más, Y se puso a preparar, Puso allí una olla, Como era, Un kilo de arroz, Pues, Yo no sé, Pero ustedes, Los cocineros, Y las cocineras, Las mujeres, Las madres de familia, Saben, Lo que un kilo, Dará de sí, En una olla, Así es que, No pones una olla, De las grandotas, Pones una olla, De las más pequeñas, Para que te quepa, Le echa el agua, Le echa, Porque no tenían, Prácticamente nada, Las pocas cosas, Que tenían, Le pone, Ni sal, Tenía siquiera, Así es que, Le pone las cosas, Que tenía, Y, La pone al fuego, Aquello empieza a hervir, Conforme va hirviendo, El arroz, Se expande, Empieza a crecer, A crecer, Y ya empieza a salirse, Como ya ven, Que de la olla se sale, Pasan a una olla, Más grande, Y le trae otra olla, Que se va a salir, Y pone una olla, Más grande, Lo echan, Lo sigue hirviendo, Y aquello sigue creciendo, Creciendo, Y ya se va a salir la otra olla, Cambian a otra olla, Más grande, Y vuelven a pasarlo, Después ya los, Lo dividen en dos ollas, Y sigue creciendo, Y empezó, Como aquello crecía, El arroz, Y ya la tenían, Varias ollas, Y ya llegaron a las ollas grandes, Llaman al párroco, Entonces le llaman al padre, Y el padre, Mire que, El arroz, Se van para allá, Y entonces ya ven, Las ollas que tenía, Y todo comenzó con un kilo de arroz, Y cuando ya, Las ollas, Todas las ollas, Las tenían, Llenas de arroz, Pues ya el párroco dio la orden, Ya no más, Hasta aquí no más, San Juan, Y entonces, Retiraron las ollas del fuego, Ya estaba el arroz, Y ya dejó de crecer, Ya se paró, Le dieron de comer, Aquel día, A todos los pobres, Para que se llevasen, También del arroz, Además repartieron, A más de doscientas, Eh, Personas, Y familias, Les dieron de comer, Hubo para todos, Y para, Todos los pobres, Y para muchos más, Que también participaron, Y decía la, La cocinera, Y San Juan, No se olvidó, De los condimentos, Porque el arroz, Estaba muy rico, Y aunque ellos no tenían, Le puso el arroz, Y además, Con los condimentos, Que fue, Una gran comida, Y lo que tuvieron, En ese día, Y ese fue el milagro, Que llegó hasta Roma, Y aquello, De las ollas, Del arroz, Le pareció, Tan extraño, A, El papa, Pablo VI, Y mandó, Una comisión, Desde Roma, Allá, A Extremadura, En España, Para que, Investigaran, Todo lo del arroz, Hicieron su investigación, Preguntaron a la gente, Empezaron, Llevaron todos los testimonios, Las declaraciones juradas, Y ese fue, El milagro, De la canonización, De San Juan Macías, El, El religioso, Diríamos, El padre, De los pobres, No temas, Pequeño rebaño, Porque vuestro padre, Ha tenido a bien, Daros, El reino, No temamos, Aun en las dificultades, De esta vida, Es que, Somos hijos de Dios, Por eso, Tenemos que vivir, Como tales, A veces, Vivimos eso, Como mundanos, Entregados a las diversiones, A las cosas de este mundo, Peleando por las cosas, De aquí abajo, Y todo es, Intereses egoístas, No temas, Pequeño rebaño, Vives como hijo de Dios, Vives la sobrenaturalidad, Es decir, Dios es mi padre, Tengo que hacer, Lo que él quiera, Y yo cumplo, Todo lo que mi padre quiere, Entonces, Dios nos bendeciría, Y protegería, Como lo hizo, Con San Juan Macías, Pidámosle hoy, A San Juan Macías, Que nos ayude, A tener también, La misericordia, Con los pobres, Con los pobres, A la misericordia, A la misericordia, La misericordia,